¿Dónde quedan las pequeñas cosas simples? Si hoy me duele comprender el ayer que ya se fue Que jamás regresará haciendo distintas Huella y camino Huella y camino ¿Dónde queda todo aquello que viví? ¿Dónde quedará cada palabra que sentí? ¿Dónde quedan las pequeñas cosas simples? Si hoy me duele comprender el ayer que ya se fue Que jamás regresará haciendo distintas ¿Dónde quedan las pequeñas cosas? ¿Dónde quedan las pequeñas cosas? ¿Dónde quedan las pequeñas cosas? ¡Aplausos! Es robar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que en fuerza no está Me desangra el alma, me desangra el alma Es soldar el sentero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar con las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esa ausencia tan grande, tan dura, tan lucha Que quiebra un pedazos de razón Esa ausencia desnuda, de dudas y sombras De cada tu amor Esa ausencia que duerme en el fondo del alma Esa ausencia de grado, de piedra y silencio Que con las horas integran Esa ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la diosa me haría Las espinas y la bala, el cuerpo y la mía Esa ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverá Si volverá Ya no ves Mi partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sola De mi soledad Ya no ves Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarnos de otra Esa ausencia tan grande, tan dura, tan lucha Que quiebra un pedazos de razón Esa ausencia desnuda, de dudas y sombras Me aclama tu amor Esa ausencia que duerme en el fondo del alma Que quiebra por dentro mi sueño, mi calma Esa ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverá Porque no volverá Si me desangra tu parte Y de dudas Que tu recuerdo Fue temprano en mi corazón Tu olvidarte si no quiero Por mi amor sin ti Y yo no lo he sucedido El miedo De pie y silencio Que con razón Una simpleidad Esta ausencia infinita De noches y días No tiene el final Fue tan fácil decir Que la Dios sanaría Las espinas grabadas en tu alma y la vida Esta ausencia me grita Y se acaba la vida Porque no volverás Ne volverás Te volverás Escucha 91.9 91.9 FM Ya son la 1.49 de la tarde Ahí escuchaste el nuevo tema Como les comentaba hace un momento De Carlos Rivera y Rey Se llama ¿Cuántas veces? También escuchaste Frágil al viento de Kraken Y bueno, pasé esta ausencia De David Bisbal El teléfono encabina 748-105-9283 Recuerden que no solamente es miércoles ambiental Sino también de cuidado animal Y bueno, pues les traigo unos tips Y alguna información La verdad bastante interesante Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos Lo encuentran en Dog Sensitive Que se dedican a espejeo canino ¿Sabías que los perros tienen emociones Muy parecidas a las nuestras? Alegría, tristeza, miedo, enojo, frustración Asco, entre otras ¿O eres de los que aún consideran que los perros No sienten y piensan que solo son perros? Y bueno, pues es que para las personitas Que tienen mascotitas Disfruta la vida, agradece cada momento Deja a un lado las convenciones Y sé tú mismo Aprende de tu perro Y disfrútalo como es Entiende su naturaleza En lugar de querer cambiarlo Y aquí nos dan unos tips Que dice Para disfrutar en verdad De un perro No se debe tratar de entrenarlo Para que sea semi-humano El punto es abrirse uno A la posibilidad de ser más como ellos Y bueno, pues poderlos entender Y también nos aconseja Nunca más veas a un perro con lástima Si está en tus manos Ayúdalo Pero nunca lo veas como un ser inferior Los perros son capaces de pensar Y sentir Las condiciones de miseria Se las imponemos los humanos Que los consideramos menos que nosotros No es lo mismo sentir lástima Que tener compasión Y actuar En consecuencia ¿Qué tal? Los animales no son propiedades O cosas Sino organismos vivientes Sujetos de una vida Que merecen nuestra compasión Respeto Amistad Y apoyo Mark Bekoff Así que bueno Pues si está en tus posibilidades Recuerda que en la rocola De Danny Gray Apoyamos la adopción No la compra de animales Porque detrás de la compra Ya muchas veces hemos explicado Que hay bastante sufrimiento A los que se dedican A la venta de animales La verdad es que es bastante Bastante triste ¿Qué hay detrás de todo esto? Pueden investigarlo No lo digo yo Así que bueno Pues en este espacio Recuerden que apoyamos la adopción Si está en tus posibilidades Tener compasión Aquí lo dicen No lástima Compasión Y poder actuar En consecuencia Y ayudar Pues bueno Hazlo La verdad es que Cuantos perritos No tienen la culpa De estar pues Viviendo en condiciones La verdad Muy miserables Así que bueno Pues si tienes la posibilidad De apoyar De ayudar Adopta La verdad es que Le cambiarás la vida Y ellos también Te la cambiarán A ti Se los aseguro Así que bueno Pues vamos a continuar Con más música Ya son las 1.52 de la tarde Y yo regreso Con ustedes Y yo regreso Y a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato Se acabó Lo siento Es tarde Comprende este es el final Regresa el retrato Se acabó Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Y no era fácil poderme olvidar Regresa aunque el retrato Se acabó Es el final De nuestro amor Rock, rock y más Escucha la rockola de Danny Gray a través de Radio Mix 91.9. Nunca es tarde para comenzar, no digas miedo de volver a amar. Lo que quiero es un amor que sepa que no soy el amor de mi escalón, en mi vida de tu visión quiero un amor que sepa lo que soy, que en mi corazón me hagas inundar, eso es lo que soy.